La Comisión de Relatoría La Comisión de Relatoría designó por consenso a Vladimir Roca Tomando en cuenta la pésima situación económica política, social y de derechos humanos que sufre la inmensa mayoría de nuestro pueblo y los pronósticos de que esta crisis general habrá de agravarse a corto y mediano plazo hemos decidido poner en términos de opinión pública una propuesta de medidas para sacar a nuestro país de la grave crisis presente y propiciar mayores espacios de bienestar libertad y prosperidad para todos los cubanos ¿Estudarla o presentarla, enviarla? Esto es primero, en primer lugar para darla a conocer a la población y a todo el mundo de que es la propuesta que tenemos todos unidos para apoyar al proyecto Varela Es decir, esto viene a ser la instrumentación práctica que el pueblo conozca cómo resultaría el proyecto Varela de aprobarse en qué se convertiría eso Estas son las medidas de apoyo al proyecto Varela La población cubana está cada vez más descontenta y está reclamando cada vez mayores espacios y mayor necesidad de que se resuelvan los problemas sobre todo desde el punto de vista económico Pero ellos están todavía en esta posición inmovilista Creemos que de todas maneras no la van a poner a poder mantener más tiempo Y ya se vio un ejemplo que es cómo tuvieron que autorizar a Payá a viajar a Estrasburgo a recibir el premio Zájaro Al mismo tiempo una desmilitarización Vamos ¡Gracias!